Ya estamos de vuelta en Reacciones Musicales, me han extrañado muchísimo, lo sé, yo también las he extrañado, ya lo siento y algo, gente que se ha suscrito al canal, muchas gracias a todos, muy contento, yo creo que va rápida la cosa, creciendo rápido, muy contento con todas las canciones que he conocido y las que me han llegado y me han impactado, pues muy, muy contento con todos esos temas. Para esta ocasión tengo a La Ley y se me olvidó, se llama Fuera de Mí, creo que La Ley es un grupo de rock en español, a veces me suena como algo que escuché en los ochentas, así es que no estoy seguro, pero de esto ya nos vamos a dar cuenta al Presionar Play. ¡Gracias! 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 Te desvanezco y uso el viento de pretexto, mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Todo se me escapa, un paso más allá, fuera de mí. Fuera de mí, el embral del mundo, sin necesidad de entrar, fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver. Me encontré en un balcón con un ángel celestial que me devolvió mi cabeza. Me explicó cómo encontrarla cuando se desprende el alma, conectándola a mi corazón. Puedo encontrar mis anteojos. Dice Mayerly, mi canción favorita de la ley. Aquí dice Cristina Richie. Cuando era niña, mi mamá me quería internar en un colegio militar por ser homosexual. Me llevaba al psicólogo para evaluar si entraba al colegio militar. ¿Saben? Quería suicidarme, no quería vivir a diario. Escuchaba esta canción, tenía 12 años, superé lo que estaba pasando gracias a esta canción. Veo el video y lloro. Ahora tengo 28, soy una chica, mi mamá ya falleció, ahora veo la vida de diferente manera y me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera suicidado. Qué bueno que no lo hiciste, qué bueno que tuviste la oportunidad de hacer este comentario. Este comentario le va a ayudar a muchas personas que han estado en tu situación. Gracias, Cristina. Voy a darle un like por acá. Ah, Edu, el mejor viaje sin drogas es esta canción. Dice Meño Arellano, soy mexicano y vivo en la frontera con Estados Unidos. Qué buen grupo chileno, ¿no? Que ya nos dimos cuenta que son chilenos. No hay necesidad de oír música en inglés teniendo exponentes musicales en español tan geniales. Tiene razón. La ley fuera de mí. Vamos a continuar con esta canción. Está bien, bien como se dice en inglés, mellow, bien chilling. Nada muy pesado, nada muy liviano, nada más para pasar un buen rato con una buena canción. Conectándola a mi corazón. Y digo, todo se me escapa. La ley fuera de mí. Ya tengo un lugar al menos. La ley fuera de mí. La ley fuera de mí. He ido al otro rumbo, sin necesidad de volver, solté los lazos que te hagan fuera de mí. ¿Cuántos en la vida no se sienten más seguros en su mundo interior? ¿A cuánto les da miedo salir al mundo y exponer lo que sois? Cuando el día se agotó, sentí que era tiempo de regresarle pasos al camino. Pregunte de vuelta si todavía existía el amor. Nadie se dignó a contestar. Fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver, solté los lazos que me atan, dejando huellas que pisan fuera de mí. Fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver, solté los lazos que me atan. Otro buen producto de lo que es el rock en español, y según lo que entendí, creo que me dijeron que eran chilenos. Vamos a ver, dice por acá. Uno, Álbum de la Ley. Es el nombre del sexto álbum de estudio de la banda chilena. Ok, si son chilenos, de rock. La Ley fue lanzado al mercado por Warner Music el 22 de febrero del 2000. Es el primer álbum que la banda edita después de la partida de Rodrigo Aboitiz y Luisiano Rojas. Ok, ahí estaban entonces los chilenos de la Ley con Fuera de mí. Bellísima canción, me ha gustado mucho. La voy a poner en mi playlist. Amigos, si les gustó la reacción, démele un like al video, démele un dislike, comenten. Haga comentarios buenos, haga comentarios malos. Los comentarios malos me ayudan a ser bueno, porque soy muy malo. Cuídense mucho, nos escuchamos y vemos en una próxima reacción.